Yo sé que tú eres alguien muy especial Con la que pueda yo contar, con la que pueda caminar Yo sé que tú eres mi debilidad Eres color de colibrí, eres la lluvia sobre mí Y a pesar de las horas, sé que tú estás en la ruta de mi fin Eres todo para mí Y a pesar del amor que te tengo Justificas mi existir, eres todo para mí Yo sé que tú eres alguien muy especial Con la que pueda despertar y ya no tenga que soñar Yo sé que tú eres mi fragilidad Es la estrella de mi hogar, es el fondo de mi paz Y a pesar de las horas, sé que tú estás en la ruta de mi fin Eres todo para mí, eres todo para mí Y a pesar del amor que te tengo Justificas mi existir, eres todo para mí En lo profundo de tus ojos, espiral del amanecer En lo profundo de tus miedos, a las orillas de un atardecer Porque yo estaré contigo En las buenas y en las malas Porque tú serás la sonrisa Que despierte mis mañanas